¿Qué tal amigos? Es un gusto enorme poder saludarlos a través de Antigua Esportiva en esta sección de podcast y bueno vamos a estar hablando un poquito de cómo ha venido Antigua durante estos últimos partidos, cuáles han sido las fallas que han tenido, cuáles han sido los aciertos, analizaremos cuál ha sido el mejor partido de los coloniales hasta el momento y cuáles han sido los déficits que tienen en defensa, ataque y centro del campo por ahí. Lo que me hace hacer esto es el pensar si se corregirá algo para el partido contra Xelajú Mario Camposeco. Antigua inició el actual campeonato con buen juego, una estructura medianamente confiable y además con victoria ante Santa Lucía Kotsumalhuapa en condición de visita. Bueno detengámonos acá un momento en ese primer encuentro, los coloniales tuvieron infinidad de oportunidades a gol que no pudieron concretar, la falta de definición ha sido el mayor problema de Antigua en los últimos campeonatos, para nadie es un secreto pero bueno, ese es solo el inicio de lo que está sucediendo este certamen con Antigua. Luego de ello podemos hablar que los coloniales disputaron su primer encuentro en condición de local contra Comunicaciones Fútbol Club, sorprendió el Cuilapa Mejía cuando apenas avanzado 150 segundos del partido colocó el primer tanto en favor de los visitantes, sin embargo los coloniales sacaron un empate luego de que Giovanni Hernández resolviera todo con un golazo de tiro libre y que a mi parecer este ha sido el partido que mejor ha jugado Antigua en lo que va del torneo. Iniciaron abajo en el marcador cuando el partido aún iba en pañales pero luego mantuvieron la calma, lograron mantener la calma, empataron el partido y lo que es más importante mantuvieron el mismo concepto e ideología a pesar de la expulsión de Juan Osorio, quedando únicamente con 10 elementos en la cancha durante la recta final del cotejo. ¿Pero qué pasó a partir de la jornada 3? Un juego muy flojo en Malacateco dio como resultado la primer derrota del campeonato para Antigua y sí volvió a suceder un gol tempranero esta vez al minuto 4 de partido luego de un córner, posterior vendría la expulsión de Marlon Renato Sequen siendo esta la primera para Antigua, la más tempranera del actual certamen al minuto 8 y acá entramos a analizar la segunda situación fallida de Antigua que sería su defensa. Ese tiro de esquina es una de las situaciones más claras para poder dar crítica de lo mal que ha actuado el baluarte colonial. Existe mucha falta de comunicación, falta de intensidad y a partir del centro de Freddy López tres defensores antigüeños van por el mismo jugador. Y cuando el balón llega al área Ayala asalta para buscar la pelota sin embargo por el desorden que existe en zona defensiva los encargados de neutralizar el ataque dejaron libre a Federico Baez quien teniendo a Ayala ya jugado obviamente pues cabeceó y anotó la primer diana del cotejo. Igualmente si el balón hubiese ido al segundo palo y no al centro existía una amplia posibilidad yo diría que del 90% de gol para Malacateco. Ningún defensor estaba en esa zona donde llegaba un jugador toro la marca ayer a de Marco Domínguez quien no estaba atrás del jugador sino adelante de él dándole una libertad bárbara para un eventual remate de cabeza. Y obviamente Ayala al estar en el centro del arco nada hubiese podido hacer luego de un remate adverso bien ejecutado aunque quisiera. ¿Se puede perder? Es la pregunta ahora. Claro que se puede perder. Es fútbol y todo puede pasar pero hasta para perder existe el manejo de una ideología ganadora. Obviamente nadie salta a la cancha para buscar una derrota y en ese partido no demostró siquiera un argumento antigua para merecer la victoria. Ya para la jornada 4 un empate de visita pero que a mí no me dejó algo claro me dejó muchas dudas. La facilidad con la que estaba jugando antigua durante los primeros 15 minutos porque eso sí hay que resaltarlo daba pauta que sería un partido positivo para los coloniales. Sin embargo minutos más tarde todo eso se fue a la basura nuevamente. Estapa logró anotación gracias a la hora convocado a selección nacional julio fajardo en la última en la segunda mitad del partido perdón y otra vez falta de convicción falta de garra falta de orden y falta de comunicación por parte de antigua. Obviamente no quiero quitarle mérito al buen actuar de Estapa y quiero creer que a pesar de los errores coloniales ellos consiguieron ese tanto haciendo su propio esfuerzo y jugando de manera inteligente. ¿Por qué quiero creer eso de Estapa? Porque selección ahora selección nacional ahora está en morfociclos y la buena actuación por ejemplo de julio fajardo puede servir bastante para el combinado de todos. Bueno continuando pedro zamayoa llevaba el balón en esa jugada enfrente se encontró con un gigante sin embargo pasó súper fácil alan miranda se quedó ahí viendo a quién marcar porque de verdad zamayoa se lo llevó re fácil en esa acción y dio un pase fantástico entre líneas a julio fajardo quien obviamente no desperdició oportunidad y anotó el primer gol del partido. El error venía desde el centro del campo atacaban cuatro de Estapa y defendían siete siete de antigua contando al guardameta entonces qué es lo que falló si eran más antigüeños que peces vela en esa jugada la respuesta es la convicción las ganas el hambre de ganar la actitud y quizás si torres servín tenga una idea fantástica un esquema que pueda poner en práctica durante todo el partido y que los haría ganar porque ante las disculpas de todos no se puede dudar del buen trabajo del mexicano pero si no tiene las ganas de los jugadores nada se puede hacer de qué te sirve tener recursos para construir una estructura si no tienes albañiles con ganas de construir de qué te sirve tener los recursos para cocinar la pizza más deliciosa si no tienes un chef o un cocinero con ganas de hacerlo lo mismo está sucediendo con el equipo y acá entra la frase visión sin ejecución es alucinación por mucho que vos tengas en mente un plan pero si no lo ejecutas de nada sirve y ahora me dirán jairo arreola empató el partido se ganó un punto en cancha ajena en una cancha complicada porque la crítica antigua simple no hubo argumentos y cuando no hay argumentos sabes que en cualquier momento la suerte de un equipo va a colapsar es muy diferente el empate que se saca ante comunicaciones con orden con ideas y encima con un hombre menos dentro del campo que en este caso fue osorio tras esa expulsión luego de una entrada fuerte a agustín herrera es muy diferente a un empate de suerte porque así fue fue una chiripa ante deportivo y remarco todo esto porque ahora viene el partido más difícil contra xelajú mario camposeco un equipo que va segundo de su grupo pero que lleva tres partidos sin perder al hilo dos victorias y un empate cosa que no sucede con el primer lugar de dicho grupo en este caso comunicaciones con victoria empate empate y victoria la única mancha de xelajú fue cuando sucumbió en la primera jornada ante comunicaciones pero a partir de ahí los de claverí vienen con una marcha impecable además antigua se topará con un equipo recio y también de mucha idea y velocidad encima los ejes de xelajú mario camposeco son ex antigüeños hablo de óscar castellano de óscar castellanos perdón pablo mingorance víctor alexis mata jugadores que saben muy bien lo que propone antigua y a lo que va a buscar no es un equipo imposible de ganarle pues como ya noté sucumbieron ante comunicaciones en esa primera jornada en el estadio doroteo guamuch flores habrá un cambio de chip durante la semana le servirá a los jugadores volver al plantel luego de entrenamientos con selección nacional yo sinceramente quiero creer que sí y también quiero creer que el plan también quiero creer que plantearán cara ante xelajú mario camposeco y harán respetar su localidad en el estadio pensativo eso es lo que tengo que decir de antigua es una crítica constructiva obviamente remarcando que ha sido lo que yo he visto esto es un punto de vista propio de lo que he visto durante estas jornadas y bueno yo creo que hay material hay jugadores que que pueden hacer un poco de más esfuerzo para poder mejorar porque hay calidad lo que no hay es convicción y y torres servín tiene que dar en el punto clave para que la mentalidad se cambie para que los jugadores puedan generar algo más que lo que han estado haciendo en los últimos partidos que sólo llegar al partido y dejarse sorprender por lo que el rival haga y no es así para mí es que el equipo proponga y no espere a que el equipo contrario venga a proponer pero bueno claro cada quien tendrá una ideología diferente de juego y esperemos ver una cara totalmente distinta contra chelajú mario camposeco el próximo domingo es una opinión personal acá a través de antiguo esportiva y espero puedan seguirnos en todas nuestras redes sociales estamos en facebook en la página web como www.antiguoesportiva.com y por supuesto en nuestro canal de youtube del mismo nombre antiguo esportiva y esto ha sido todo por este lapso de podcast y bueno mi nombre es kenny rodas y será hasta una próxima oportunidad hasta pronto